Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos Ellas me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para padear Más de mí, ya se arrozar, pesar tus lábios, quisiera, me... Más de mí, ya se arrozar, pesar tus lábios, quisiera, malagueña, sale rosa, y decirte, niña hermosa Más de mí, ya se arrozar, que eres linda y ya se arrozar, me... Más de mí, como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes Ellas me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Y que tú no los dejas, ni siquiera para padear Y ya se arrozar, me mateo, me hagan exactos Y ya se arrozar, me� vibrantos, guisiera, me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!